hola amigos de youtube de todo el mundo como estáis soy dragon gamer y bueno señoras venidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno señoras y seguimos con nuestro poderoso club deportivo dragón joder y bueno vamos a ver qué tal nos va hermano vamos a visitar estadio del atlético de bilbao bueno vamos a tratar de hacer un buen partido hermano recordando carteles de bilbao es muy muy superior a nosotros así que hoy tenemos que sacar la garra hermano la garra del club deportivo dragón joder vamos a ver qué tal nos va hermano comienza el partido comienza el partido contra el atletic de bilbao partido desde no me acuerdo cómo se llama san mamé creo que se llama este estadio hermano en el estadio de bilbao o la noesa no me acuerdo hermano como se llama este estadio pero lo importante que vamos a guardar la tele de bilbao y como arriba de ver vamos a ver hermano se puede venir el equipo al vínculo al vínculo a sacarla que más salió la arquero por favor hermano bueno un equipo recién ascendido y no pensando en puestos europeos hermano joder vamos a ver está marquesano a ver marquesano manda el disparo joder cerca vamos a ver está felipe 6 0 6 0 aparece cristian pavón y la manda al fondo de la red cristian pavón una buena jugada del club deportivo dragón joder y la manda al fondo de la red de ahí aparece cristian pavón y en ese bomba ese hermano y ahí como la recupera felipe saicedo manda el centro y la manda hermano pavón ahí está felipe 6 0 la puede ganar se dice de hermano ahí está muy bien el portero del el equipo del atletic de bilbao vamos a ver manos de disparos pero que tapadón vamos a ver cristian pavón pavón corrales y la manda a corrales al fondo de la red y la manda a corrales al fondo de la red y bueno señores aparece el 2 por 0 para el club deportivo dragón buena veines cuadro vamos a ver a usted como se puede jugador hermano vamos a ver aurelio y eso que fue hermano y eso que fue por favor y no nos celebren tanto atletic de bilbao porque apenas lo marcaron el 2 a 1 y estamos de visitante y miren eso miren eso es lo de arquero fue lo más chistoso mira mariano díaz y gana el equipo así que creo que marquesano lo está haciendo súper bien mandó un latigazo que ahí aprovechó felipe saicedo manda el centro y cristian pavón la firma hermano buen resultado y miren hasta hermano estamos por el momento en la séptima posición o sea estamos en puesto de europa league hermano así que club deportivo dragón cuando vas cuando piensan que club deportivo dragón iba a estar en puesto de europa league joder estamos a 14 puntos estamos a tres puntos de zona champions a ver ese ese equipazo que tenía con el sevilla con dublas costa tenía dilufeo sería bueno traer a dilufeo nuevamente al cuadro del del club deportivo dragón hermano sería bueno para que así podamos conjuntarnos un poquito mejor en la liga y dilufeo era un jugador muy brutal hermano así que vamos a ver cómo nos va en este partido hermano vamos a ver hermano vamos ante mi sevilla partido contra el sevilla del pretorio equipo que que dolor de mi alma vamos a atacar rico a mí rica rico hermano ni mi league ni en mi serie música rico por favor pero está muy bien mi portero aurelio gómez tapa un tapa mucho este portero pero veces cuando hacen el del retar de cc se esfuerza por hacer lo más ridículo posible hermano felipe saicedo ahí la tiene cristian pavón cristian pavón el argentino la manda al fondo de la red cristian pero ahí está muy bien el portero baslit y buenos señores ahí estaba pero vamos a ver hermano hasta vamos a ver se puede venir la contra se puede venir la contra del club deportivo dragón la maneja felipe saicedo la maneja felipe saicedo ahí está la tenemos hermano pero se estica ese carrico está jugando brutal hermano está jugando brutal carrico vamos a ver ahorita cristian pavón vamos a ver pavón la tira quesada y tapado nuevamente de baslit así que oa no ser que sevilla me gane todo puede suceder bala pero no final del partido victoria en empate en nuestro estadio ante el sevilla hermano bueno bajamos una posición en este empate contra el sevilla estamos ahora a 15 puntos así que esa zona o sea de zona web pura palín supuestamente llega hasta la octava posición hasta la octava posiciones zona de europa league hermano así que vamos a ver hermano vamos a ver si podemos clasificar bueno vamos a jugar el partido contra el levante partido de la jornada 2 hermano vamos a ver qué tal nos va ante este equipo en este equipo es muy factible hermano para que saquemos la victoria así que a mí no mejor vamos con la victoria vamos por la victoria hermano vamos a tratar de hacerlo bueno vamos a ver partido contra el levante y bueno vamos a ver hermano qué tal nos va en este partido contra el levante partido de la liga así que estamos ahorita por el momento un poco bien en la tabla de posiciones digo hermano se sabe plantear ahí está con marquesano se juntan las dos jóvenes promesas vamos a ver hermano se puede venir ahora la toca felipe saicedo tenía que mandar al fondo hostia con mariano díaz pero de un poco ayer hermano de ahí por eso hice el retar miren a su hermano y ahí tenía que mandarla y la tiré atrás para felipe saicedo y felipe así se la tapa el arquero así que por el momento estamos en la droga vamos a ver esta quesada ah nuevamente no me ha salido ni un cabezazo por el momento advingula pero a la cabeza de mis jugadores ahí esta quesada garcía que buena jugada no supe leer esa jugada hermano no supe leer esa jugada de levante aparece el primero del cuadro de levante no supe leerla hermano de repente yo pensé que se iba a dar al jugador que estaba por izquierda y no se la da y ponen el pase filtrado miren a su hermano hostia ahí está castillo pero aquí tenemos un man solo hermano vamos a ver si la pelea este man vamos a ver hermano quesada manda la hostia golazo golazo papu y la manda al fondo de la red la última jugada del partido hermano y aparece quesada mandando la la pelota al fondo de la red hermano miren ahí pum y bueno señores final del partido victoria del bueno un empate voy voy con todo empate y una victoria creo creo que así voy hermano pero gané el primer partido y empatea este partido y también contra el sevilla bueno voy a jugar este último partido hermano partido contra el valencia así que vamos a tratar de hacerlo muy bien hermano vamos a borrar el partido con el de mestalla así que partido muy jodido hermano nos toca un partido muy jodido valencia es un rival bastante difícil así que vamos a ver bueno señores vamos a arrancar este partido contra el valencia y bueno bueno vamos a ver qué tal no va ya está jugando ya han hurtado jugando para club deportivo dragón hermano está hurtado el ex jugador de boca pero ahí sí intentaba escapar hurtado pero estaba muy bien el cuadro del valencia está garcía pero si se la tira a mirar a ser manos de esas clases clases a ver esta marquesano vamos a ver hermano la puede tirar un tanto pero la puso ahí pero está en posición adelantada vamos a ver marquesano ahí la tira a hurtado vamos a ver hurtado vamos a ver hurtado la banda al fondo dedo de la red y aparece hurtado hermano hoy anda este equipo anda on fire joder hoy anda on fire este equipo de club deportivo dragón así que señores buen pero buen resultado por el momento y ahí aparece la escapada de hurtado nada menos que ante el valencia así que no salió todo hermano vamos a encontrar valencia y le estamos dando samba está gómez y miren la que se tira gómez por favor aquí no se hace eso hermano entre club deportivo dragón no se hace eso cristian pavón hurtado vamos a hurtado vamos a ver ahí está felipe 6 hermano se puede venir la velocidad a saicedo y no no la alcanzan a saicedo hermano no la alcanzan a saicedo y se la da la mano así que buena jugada que buena jugada vamos a ver esta cartilla ahí la toca a jose gaya vamos a ver ahí la toca a muy bien vamos a ver hurtado intentamos ahí hermano a ese balón en profundidad pero se fue en las drogas vamos a ver muy bien siglas en austria vamos a ver si puede venir garcía corral ahí la toca muy bien a no hay la gana siempre correr hermano pero necesito que se corre a alguien por izquierda vamos a barretas castillo castillos la va a ganar castillo pero ahí está la saca el jugador del valencia bendiciones ahí aparece vamos a ver correira a no la pude ganar ahí la gana el brasileño y buenos señores victoria de oro por el momento vamos a ver si no se acaba hermano vamos a velocidad de wedes la velocidad de wedes hermano me va a robar por el momento el tapadón pero 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 me empatan en el último minuto lo que pasó con el levante pasó pero al revés en este partido hermano me ganó el me me ganó esa 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 contra el cuadro del valencia y me empató el último minuto muy bien al arquero pero no se sale así joder empate consecutivos así que vamos a ver si no lo afecta por favor si no lo afecta tanto un baterío y miren esto por favor papo estamos a zona champions hermano estamos en chon en en chona qué es eso hermano estamos en zona champions joder estamos en cuarta posición con 23 puntos por rosa esto es como algo súper épico hermano nunca lo he hecho esto con el club deportivo dragón por favor estamos por el momento en la cuarta posición próximo partido en mallorca así que vamos a ver venimos de un empate ante el valencia así que señores mi máximo goleador por el momento es pues tiene no marcado goles casi hermano y aún así estoy miren eso marquesano con tres goles hermano mi mayor goleador y miren esto hermano llevo marcado 17 goles y estamos en la cuarta posición el cuadro del bueno ponemos por ejemplo el equipo de la la vez ha marcado 24 y está décimo el cuadro del del granada está bueno vamos a ver qué tal no va sólo la vez que ha marcado más goles pero está en la de si vosotros así que seguro saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo con el club deportivo grabamos la barra chau